Continúa el ambiente festivo en la capital aragonesa que ya roza el ecuador de estas fiestas del Pilar 2009. En su sexta jornada, visitantes y zaragozanos han abarrotado la plaza del Pilar de Zaragoza para contemplar expectantes las jotas que han presidido el escenario. Siempre por aquí, es por donde se centra casi toda la gente, por lo de la Virgen del Pilar. Por aquí siempre estamos toda la mañana y toda la tarde. Es uno de los años que tiene ella, que va a hacer cinco, la primera vez que podemos estar todos juntos en la calle celebrándolas. Que no nos da tiempo todavía, todavía no hemos acabado de ver cosas. Nos queda ir al Parque de los Insectos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Un día por y para la fiesta en el que los espectáculos y los títeres ambulantes también han sido protagonistas. En las céntricas calles de la capital aragonesa son muchos y variados los espectáculos gratuitos con los que delitarse. Hombres, estatuas, músicos y artistas llenan las avenidas compartiendo sus habilidades con los viandantes.